Este, escogemos el número 137 en el listado, Maneuris Sierra, Outfield de los Cardenales. Bueno, José Luis, decir que de los tres se sabía que iban a ser los primeros. Lo que no sabíamos es el orden, exactamente. Así que Maneuris Sierra, un jugador de 20 años, de San Cristóbal, jardinero, como tú decías, que tiene muchísimo potencial. Se habla de su defensa, es un bateador zurdo, es el prospecto número 6 de la organización de San Luis, así que es la selección del conjunto de los Toros del Este. Adelante, Joana, que tiene aquí con nosotros, de hecho, a este tercer pick de la primera ronda del sorteo de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol. Así es, Maneuris Sierra con nosotros, y ya ven la sonrisa que le acompaña. Pablo Peguero le hará entonces entrega de la camiseta, la chaqueta, que da la bienvenida a Maneuris en este sorteo. Vamos a ver entonces la ceremonia de recibimiento de la camiseta. Ahí está. Colocándole, ponete su gorra para que salga bonito la fotografía, claro que sí. Y así entonces pueda disfrutar. Maneuris que se hace acompañar de su madre, está por aquí también, y parecen hermanos, muy joven su madre también. Y contenta de la fotografía aquí con Maneuris y Pablo Peguero, el gerente general de los Toros del Este. Ahí entonces vamos ahora a escuchar las palabras de Sierra, primero, en esta primera selección de los Toros que han escogido en la antigüedad, jugadores de impacto inmediato en este draft. Maneuris, cuéntanos de la emoción que sientes ahora mismo, luego de escuchar tu nombre y vas a jugar con los Toros. Primeramente le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de estar aquí, al conjunto del equipo de los Toros del Este. Y le doy gracias a ellos que me di la oportunidad para participar en su equipo. Ahí está entonces Maneuris y Pablo. ¿Cuál fue la clave para decidirse por Sierra, uno de los bateadores zurdos disponibles de mejor nivel en este sorteo? Bueno, contentísimo. Nosotros de hecho fuimos como organización de los Toros, que llamamos a Sierra para que estuviera presente, porque lo teníamos muy en la mira. Sierra es uno de los grandes prospectos de los cardenales de San Luis, un bateador zurdo, un hombre que es buen atleta, que juega posición premium en el center field, que puede correr, acaba de coger más de 500 turnos y batear 307 de promedio y derrobarse más de 30 bases. Es el mejor pelotero de ofensiva. Sierra es un jugador de béisbol, como decimos nosotros, la gente de béisbol, que le hace daño al contrario, en diferentes situaciones, no solamente robando base al bate, sino en la defensa y con su brazo también. Contentísimo. Yo espero tener la Sierra rápido, tan rápido quizá como este mismo año. Nosotros vamos a tener nuestro primer pick hace dos años en juego del primer día a Malgo y vamos a tener nuestro primer pick del año pasado también en juego a Jorge Mateo. Y yo espero este mismo año quizá ponerlo a jugar los tres juntos, que va a tener uno, dos y tres, ¿por qué no? Así es. ¿Vas a empezar o vas a instruccionar, Maneuris? Yo primero a instruccionar el domingo. ¿Durás cuánto tiempo? Tres semanas, alrededor de tres semanas. Ya lo saben, tres semanas durará a Sierra por la liga instruccional. Y para que tengan una idea de la clase de jugador que es, le apodan en la organización de los cardenados de San Luis el Oscar Tavera Jr. Dios lo tenga en gloria a Oscar. Así que ya ustedes saben, un bateador con un mismo swing y un espectáculo verlo en acción. Así que felicidades, Maneuris, y felicidades a los toros por esta primera selección. Seguimos con las siguientes. Tú sabes, José Luis, que eso es importante, lo que dice Pablo, que esos jugadores ya seleccionados en el draft que pueden estar desde el principio. Por ejemplo, los Leones seleccionaron a Rafael Devers el año pasado, la primera selección, y estuvo con el escogido. Y también se espera que juegue este año. Vimos a Richard Ureña, vimos a otros otros.